Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la Z no es nada, Germán es mi nombre y en el vídeo de hoy vamos a ver algo muy, muy rápido, así, brevemente, brevemente, porque es un problema que tal vez algunos no lo tomen como tal, pero para mi workflow sí lo era, y es la nueva actualización de Google Chrome que hace, a día de hoy, hacía cuatro días más o menos, sí, vamos a ponerle cinco, no importa, no importa, estoy divagando. Lo importante es que con esta actualización perdíamos una función que a mí me era muy útil, que era la barra de descargas, y hay algunas aplicaciones, extensiones de Chrome que la recuperan, pero no funcionan del todo bien, digamos. Así que hoy vamos a ver un método sin necesidad de instalar nada, en el que vamos a poder recuperar esa barra de tareas, pero primero vamos a ver qué es lo que hace Google Chrome con esta nueva actualización, y qué es lo que queríamos conseguir con lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Qué, qué decía? Bueno, pasemos a la compu y lo vemos. Bueno, acá estamos en nuestro Google Chrome y vamos a buscar, por ejemplo, Goku, y vamos a abrir esta imagen, le vamos a dar clic derecho, guardar imagen como. Lo vamos a guardar en el escritorio y vemos que nos abre acá una burbuja, una ventana que nos dice se ha descargado esto, pero antes nosotros la teníamos acá abajo, en la pantalla, en esta parte, se abrió una barra, y teníamos todas las descargas siempre disponibles, y ahora las tenemos que venir a buscar acá, y es medio incómodo para los que trabajamos con muchas descargas, sobre todo porque esto antes podías arrastrarlo y llevarlo a Gmail, a Photoshop, a programas, mandarlo por WhatsApp, etc. Ahora tenés que venir a abrir acá, y es un paso de tres clics más, que cuando uno estaba acostumbrado a un workflow, esos tres clics se vuelven molestos. Para poder recuperarlo, esto solamente funciona con Windows, Windows 10 y Windows 11, en versiones anteriores no lo sé, y en Mac no sé si funciona, porque no sé si existe la posibilidad de hacer lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar el Google Chrome, y vamos a darle en el ícono de donde está el escritorio, si es que lo tienen anclados y lo tienen en el escritorio, bueno, donde está el acceso directo, le vamos a dar clic derecho, vamos a dar clic derecho de nuevo, donde dice Google Chrome, y vamos a ir a propiedades. Y donde dice destino, vamos a ir hasta el final de todo, con la tecla fin de nuestro escritorio, y vamos a escribir, barra, guión, guión, disable, guión, features, igual, download, bubble, singular. Le damos aplicar, aceptar, volvemos a abrir nuestro Google Chrome, y vamos a descargar de nuevo la misma imagen, vamos a guardar imagen, como, la guardamos de nuevo, y vemos que nos aparece nuestra, por lo menos, mía amada, barra de descarga. En caso de que no tengan el Google Chrome en la barra de inicio, como anclado, como lo tengo yo, pueden ir a buscar la ruta donde está el Google Chrome, o bien, si lo tienen en un acceso directo en el escritorio, hacer esto de clic derecho, propiedades sobre ese acceso directo. Siempre es sobre el acceso directo. Y no se olviden de escribir esto, que lo voy a dejar igualmente tipeado en la descripción del video, para que lo puedan copiar y pegar, y sea todo más sencillo. Si no lo tienen ni en el escritorio, ni en la barra de tareas, lo pueden buscar en el inicio, poner Chrome, clic derecho, abrir ubicación del archivo, clic derecho, propiedades, y ahí les va a aparecer, para pegar este, este truquito, digámosle, le dan a aplicar, bueno, acá les va a decir bla bla bla, le tienen que proporcionar los derechos de administrador, le dan a aceptar, y listo. Y ahí ya tienen la barra de descargas, y este video que se hizo más largo de lo que yo quería, así que lo voy a terminar, pero siempre invitándote a suscribirte si este video te sirvió de algo, porque espero que no sea el único al que le moleste el nuevo formato de burbuja, y que le haya gustado siempre mucho el formato de la barra de descarga. Así que sin más nada que decir, te voy a dejarlo con esta hermosa pantalla, donde vas a tener un botón para suscribirte de una manera mucho más sencilla, y seguir viendo contenido del canal. Y también voy a probar decirlo en inglés, para ver si el botón se pinta de colores, que es una nueva función de YouTube, que no sé si funciona en español, así que suscríbete al canal, gracias, vuelvo a prontos.